A ver si... Efectivamente. Me tienta, Luciana. Silver Testalón. ¿Otra vez? ¿Sigue todavía haciendo películas de Silver Testalón? Sigue, eh... Necesita, no llega a fin del año. Hace poco estuvo con el Papa. Sí, un refresh. Refresh. Qué girado. Bueno, cada cual. No opinemos del escuerpes de los demás. No, fue qué giradita. Sí, sí, sí. Sí, es como que... Yo creo que llega un momento en que ese aspecto atlético que ha tenido toda su vida, que lo sigue teniendo, de hecho, porque... No, ¿cuánto más? ¿70 y pico? Sí, por lo menos. No lo busco, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, lo cierto es que viene con los Indestructibles 4. Cuatro. Y así se escucha de fondo, ¡qué peliculón! Vamos a mostrar entonces lo que se propone como estreno en lo que es Salas del Territorio Nacional. Bienvenida, cariño. ¿Ahora ya lees? ¿Qué es esto? Es confidencial. Iré contigo. Oh, lo siento. Pero no estás invitado. Oye, ¿qué haces aquí? Tenemos un problema y necesito de tu ayuda. Necesito otros amigos. ¿Ese es el nuevo chico? ¿Es la nueva arma? No te preocupes por eso. Mi mira es de largo alcance. Oye, mirada de halcón, recuerda mi rostro. No le dispares por accidente. Unos terroristas se apoderaron de unos misiles nucleares en un carguero frente a la costa. Si esos bebés estallan, será la tercera guerra mundial. ¡Cúmranse! Elegiste esta vida en lugar de tus amigos y tu familia. Es hora de hacer ruido. ¡Vamos a volar, bebé! ¡Vamos, cortéame! ¡Eso es a lo que me referías! ¿Ese es el más grande que tienes? ¡Oh, es mucho más grande que ese! Los Indestructibles 4. Silver St. Salón a la cabeza y otros actores. Está la bellísima Megan Fox. A pedido de los chicos. Está Megan Fox. Está el amigo 50 Cent, el rapero, que aparece también allí. Está también el... ¿Le puedo con todo respeto el pelado? Jensen Stantan. Sí, es de famoso. Maestro, maestro. Y también está Ludgrin, el amigo rubio. En este caso, Dolph Ludgrin. Allí la vemos a Megan Fox. Bueno, en una parte del anticipo se decía, una misión, capturan, secuestran unos misiles nucleares, peligro de guerra mundial y allí van este grupo de mercenarios, de élite, que arrancó en el 2010, si mal no tengo registro, la primera entrega, de la mano de Silver St. Salón y de grandes actores también del cine de acción. Arrancó como, bueno, un grupo de élite, a lo cual van y lo contratan como para... En aquella primera emisión era como para intervenir en un pequeño lugar donde había un dictador y ellos tenían que establecer una misión y después la cosa va cambiando. Pero bueno, lo han visto. Tierra, aire, agua, acción, por donde se lo mire, desde barcos, desde tiros, desde, bueno, mucha gente relacionada a este segmento, sin ir más lejos, Jason Stanton, que está allí. Allí lo vemos a 50 Cent, el famoso Iván Drago, de Rocky. Claro, mirá que con otro look. ¿Viste? ¿Viste? Dicen que todo se renueva y se encontraron. Mirá. Y Megan Fox, a la cual no le gusta verse a los espejos, tema de cambio en su momento, que me ha quedado marcado, porque si no le gusta verse a los espejos, tampoco se queda para nosotros. más allá de lo ruizubeño tiene que ver con una patología, ¿no? De tipo psicológica. Mucha ciencia ficción. Sí, mucha acción, mucha acción. Mucha acción. En un momento, en mi adolescencia era fanático de este tipo de películas. La verdad que, y mi viejo también le gustaba mucho y traía, bueno, vamos atrás si vamos a deberarle edad, pero Cobra, Arma Mortal, Mad Max, Guerrero del Camino, las películas de Chuck Norris. Ah, era una cosa de lo... Y después, bueno, uno va mutando un poco, ¿no? Rambo, Rambo, uno, dos, tres. Exacto, exacto. Bueno, y esto es más o menos una franquicia, son cuatro ya. Así que, a disfrutar, estimados amigos, los que quieren, ¿qué hacemos hoy, jueves? Porque a veces está la propuesta, ¿eh? ¿Qué hay hoy? Bueno, no, no vamos, no me gusta mucho el cine bajón, no me gusta mucho esto de, quizás un mensaje mucho más profundo de sonidos de libertad, por ejemplo, es otra cosa, si uno puede encontrar algo de acción, pero es otra cosa. Así que, bueno, allí está la propuesta de los cines. Vamos directamente a lo que es la propuesta de la grilla de Conmorteros en HBO, como siempre, Canal 751, Los Fableman. Los Fableman tienen que ver con algún tramo de la historia del genial Steven Spielberg, porque es una película de drama estadounidense del año 2022, dirigida y producida, coproducida en realidad por Steven Spielberg, y también que escribió junto a Tony Kushner. Es una especie de autobiografía vagamente basada en los primeros años de vida de Spielberg, contada a través de, bueno, esta historia original del ficticio Sammy Fableman, un joven aspirante a cineasta, bueno, obviamente, uno de los más grandes cineastas es Steven Spielberg, y allí es como que se basa un poco la película en algún aspecto autobiográfico de Steven Spielberg. Está protagonizada por Gabriel Lebeil, que es Sammy, el principal protagonista, y Paul Dano, que es, a ver si lo vemos allí en pantalla, lo cierto es que es un actor conocido, seguramente lo van a sacar enseguida, pero bueno, Los Fableman se estrena en el canal 751, perdón, de lo que es la grilla de Cobb Morteros, una interesante porque está Spielberg detrás y porque lo que se ve en la película es de época, tiene una imagen bien lograda, por lo que vemos, ahí está, Paul Dano, ahí lo vemos. Es de este año, bastante nueva. Sí, sí, es nueva y bueno, siempre te da la posibilidad, en realidad, para ser más exactos, es del año 2022, pero finales del 2022, es más, hemos presentado películas del 2023 también aquí en el canal 751, así que Los Fableman los invitamos mucho de impronta norteamericana, de estilo de vida norteamericano, se van a encontrar con eso, así que Los Fableman a la hora 22, sábados en el 751 y nos queda Censa, que es la plataforma que si a esta altura de los tiempos no la tenés, 42.000 o Urquiza 17 para acceder a todos los beneficios de esta plataforma, y vamos con una película, Poker Face, algunos actores conocidos, la chica, ella sabe que la persona que tiene al frente miente y allí empieza todo, es decir, no lo puede contener, sabe que la persona que está al frente miente y le trae problemas, le trae inconvenientes, Poker Face son 10 capítulos, es una serie donde la protagonista es Natalia León, que personifica a Charlie Cole y Benjamin Bratt, que es Cliff Legrán, el partener, digamos, y dice, no hay nada de místico en este asunto, lo que sucede solamente que si alguien está mintiendo yo me doy cuenta y eso es todo, esto le trae inconvenientes porque hay asesinatos de por medio, hay delitos y ella que no sabe hacer otra cosa que mandar al frente a la gente que miente, entonces se le va complicando la situación. Es buenísima, vos sabés que bueno que decir, vos sabés que estás mintiendo, me estás mintiendo, me estás mintiendo, hay muchos actores invitados a lo largo de los capítulos, Nick Nolt aparece por ahí en algunos de los capítulos, son 10, Poker Face se puede ver a través del servicio Senza Urquiza 17 o 42.000 para contactarse y acceder a todos los beneficios de esta plataforma. Bien, allí está para ver, para observar, para disfrutar también del fin de semana. Ahora volvemos a...